Si, Partido Comunista de Chile, este es un tuit del fin de semana, señalaron lo siguiente de la oficina central del Partido Comunista de Chile y sus juventudes comunistas retiran su enérgica condena a las violaciones sistemáticas de los derechos inelianables del pueblo palestino. No, pero me faltó algo acá, espérate. ¿Del pueblo palestino nomás dice? Sí, don Luis, don Luis, pero... ¿Del pueblo palestino, pero aquí no fueron invadidos el pueblo israelí? Faltó, ¿no? Sí, pero yo no soy del Partido Comunista. No, 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 yo le pregunto a usted su visión. No, 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 le pregunto, don Luis, su visión, ¿cierto? Como persona del mundo de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Yo lo que quiero mencionar es lo siguiente. El terrorismo es condenable como herramienta, pero son llamados terroristas muchos grupos. No podemos olvidar que el IRA en Irán, en el norte, era también considerado terrorista. La ETA en España también era considerada terrorista. ¿Por qué son terroristas? Porque en este caso, palestinos e israelíes, los palestinos no tienen ejército. No pueden tenerlo. Por lo tanto, ellos tienen que usar lo que tengan disponible. No justifico el terrorismo. Pero si ellos no se mueven, no hacen acciones para decir estamos vivos, el statu quo va fortaleciendo a la ocupación ilegal que hace Israel de los territorios. Porque entre menos se haga una gestión, más se va legitimando la ocupación ilegal. Por eso, yo considero que a la acción de Hamas, aunque fue terrorista, le hizo al mundo... ¿No discute usted que sea terrorista lo que hizo Hamas al invadir el pueblo judío? Estas imágenes, ¿no? Esto es brutal. Esta es la llegada de los parapentes ciertos a la fiesta de los pobres. Ahora, netamente, a ver, es admirable lo que hicieron estos tipos, frente a lo que es Israel con todo. Pero admirable, no sé cómo se meten a Israel con un paracaidía, por todo, donde Israel tiene una jugadora. Yo no voy a ser admirable. Pero si, pero si lo voy a ser. ¿Cómo voy a ser admirable? Andar decapitando bebé. Si no estoy diciendo, estoy diciendo cómo hicieron la incursión, hombre. Uno de los aparatos militares más poderosos... Yo ya no entiendo lo que él dice. Mira, vamos a la comunicacional. Vamos a la comunicacional. Vamos a tratar de entender un poquitito, porque de verdad que usted diga que es admirable lo que hicieron estos tipos. La incursión militar. ¿Qué está hablando? Lo voy a decir, por favor, que me deje tratar de entender esto, porque hay mucha gente que puede entender esto de manera diferente y nosotros lo que queremos es aclarar la postura que usted está tratando de tener en este minuto. Usted lo que quiere decir es que es admirable el hecho que se conoce al pueblo de Israel por tener, cierto, una cantidad importante de técnicas disuasivas, de técnicas de seguridad, de inteligencia. Son conocidos en el mundo entero, cierto, por su inteligencia militar. Entonces usted dice que hayan ingresado de una manera que se ve tan fácil. Eso es lo que usted califica de admirable. Exactamente, eso lo que estoy diciendo. Sí, porque igual cuesta asimilarlos, igual suena mal. Pero eso lo que eres. Ah, suena mal de todas maneras, porque esas consecuencias aquí serían... El chate está muerto el loco. Ah, el chate está muerto el loco. Están muerto el loco. Mire, comunicacionalmente necesito dar un poco la palabra para el lado de acá, porque no se ha podido comunicar usted. Más allá de los esloganes que todos tenemos, es un hecho que esto... Tranquilízate, tranquilízate. Tu pulsión, tu pulsión lingüística, filológica, por favor, mantéla... A ver, este tema es bien simple, tranquilo, 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 tranquilo. A ver, este tema es bien simple, todo lo que Luis lo ha explicado muy bien como diplomático, bastante objetivamente. Claramente, comunicacionalmente, esto es una derrota para Israel, y perdón, estamos todos de acuerdo que esto es un crimen brutal, no tiene discusión. Y no tienes para qué estarlo preguntando a garrato, o sea, está claro. Eso no se discute. Yo puedo preguntarlo. No, no, pero está claro. Pero lo importante... Sí, yo lo puedo preguntar cuantas veces yo quiera. Pero lo importante es que comunicacionalmente, jamás, ahí se vamos más para atrás, desde el holocausto en adelante, el peso comunicacional de Israel ha sido brutal. Esta conversación que tenemos ahora, este diálogo que tenemos, que lo tenemos en este lugar, en Chile, en Santiago, se ha replicado en muchas partes del mundo. O sea, yo te diría que probablemente el peso comunicacional de Israel, como fuerza política, en los últimos probablemente 20 años, ha ido decayendo. Y jamás, en lo comunicacional, lo que hace simplemente es dejar muy mal parado a un país, y de eso comunicacionalmente le va a sacar el máximo provecho como está haciendo. Cuando vemos en la cámara, por ejemplo, estos paracaídistas entrando, parece que además entran con un motor, algunos de ellos atrás. Es brutal, perdona, pero es brutal. Quiero entender a qué se refiere con lo comunicacional, porque acá en la práctica los titulares hablan de 1.500 muertos, de 40 niños decapitados. Pero mira, hay una guerra en Europa, hay una guerra en Europa, han habido dos golpes de Estado en África hace unas partes de semana atrás. El partido como ya está mirando Rusia, en la pasada. Palestina estaba, Israel estaban guardados en la agenda pública mundial, y esto con un golpe militar brutal, criminal, pero mediáticamente muy poderoso, como lo ha hecho en su momento también otra fuerza de este tipo. Bueno, pero cuando fue la invasión a Ucrania, acaparó las mismas portadas y la misma conversación, tal vez, de la que estamos teniendo ahora. Sí, pero estamos hablando de un tema histórico, como se le daban acá, y también al frente, que es la disputa territorial de los palestinos con los israelitas, desde el año, viene de mucho antes del 47, mucho antes obviamente. Entonces yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, perdona, y para cerrar el punto, y para cerrar, para que tengas todo tiempo a hablar, para cerrar el punto, estamos hablando de esto, y no solamente insisto en Chile, no solamente un presidente como Boric, otros políticos de nuestras partes del mundo, y tú lo sabes bien Luis, que esto probablemente, no, no, solamente que ahora se puede hablar. ¿Dónde está el punto? No, pero ¿a dónde voy? Que comunicacionalmente, esto hace 15, 20 años atrás, no era conversable. ¿Daba como vergüenza discutirlo? ¿Daba miedo hablarlo? ¿Daba miedo tener una posición distinta al Estado de Israel? ¿Era así? ¿Hace 15 años? ¿Tú no podías hablar cuando era embajador? No, de estos temas... ¿Hablar dónde? ¿Dónde tú quisieras básicamente? Porque lo que estás diciendo es que estaba cancelado el debate. No, estaba bien controlado el debate. Ah, cancelado, controlado. No, 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 oye, de la visita del presidente Boric a China, vamos a hablar después, y de que si se va a referir o no se va a referir el presidente Boric, en su visita a China, las violaciones a los derechos humanos, eso sí que parece que está prohibido, ¿o no? Pero los chinos tienen miles de años de historia, tienen bastante regulada esa visita del presidente y no se les va a escapar esa. Vamos a ver entonces qué sucede ahí. Don Gabriel, ¿qué decía usted? Gabriel. Vamos a hablar de eso. No sé, Lepurati ocupa la palabra slogan 4S y comunicacional 18 para explicarnos algo que no entendí. Yo soy una diatriba. Y diatriba, ocupo la palabra diatriba. Yo la verdad es que no puedo entender cuál es el punto que plantea Lepurati. Quiero entender que después de una guerra en Europa, como la ucraniana, donde nace la Unión Soviética, entre otras cosas, donde el Partido Comunista Chileno se retira junto al Frente Amplio de la Cámara de Diputados para recibir a Volodymyr Zelensky, quiero entender que comunicacionalmente esto vuelve a poner al tema palestino, al tema israelí en el foco. La verdad es que después de la masacre, después del horror del fin de semana, creo que es de una obviedad, creo que es de una obviedad no solamente obvia, sino que es de una obviedad infantil, o más bien un argumento que de verdad creo que pasemos al próximo tema, porque de verdad no le veo dónde está el punto. Pero lo estamos discutiendo, ese es el punto. Yo entendí, Lepurati, ningún minuto... Salió Boris y veamos qué opinamos sobre eso. Vamos a ir a eso, La Paz Suárez también... Porque ahí estamos, porque no quiero que se nos pase la declaración del Partido Comunista. No, la declaración del Partido Comunista... Está lo de Boris y la declaración. Exacto. Pero parece que voy a ir con La Paz que no ha hablado. ¿Le parece a usted, como buen caballero que es? Bueno, vamos, vamos, vamos. Mire, lo central acá, lo central acá, es que al no haber una respuesta al pueblo palestino desde la comunidad internacional, aparecen estos grupos radicalizados en todos los ámbitos. Palestina no es jamás. Y lo primero que tenemos que hacer es sacar eso, porque los palestinos no son un grupo terrorista. Jamás es un grupo y el pueblo palestino y sus demandas son legítimas y la comunidad internacional no ha dado señales, no ha abordado el tema. Ahora, todo el cariño para los israelitas también, para mí sí son un pueblo, yo soy del autorreconocimiento de los pueblos, entonces imposible pensar que ellos no existen, invalidarlos, absolutamente yo ahí, mi convicción como mujer política es única. El autorreconocimiento de los pueblos está, el pueblo israel es un pueblo, es una nación y para mí los palestinos son igual. El punto es que la comunidad internacional no ha resuelto el tema palestino. Ahora, ¿cómo podemos leer desde la perspectiva política chilena? Yo me siento tan ajeno al conflicto. Que tengamos un presidente que se demore tanto, 48 horas. Vamos a ir con ese tema, don Eduardo. Eduardo, muy cortito. Yo me siento tan ajeno al tema, lógicamente empatizo humanamente con todo lo... Esto es muy burdo, pero uno tiene amigos en todos lados, entonces uno respeta mucho lo que es la tradición del judaísmo, uno respeta mucho a los amigos árabes que en Chile han generado empleos como locos, los muchachos, entonces uno se queda con eso, pero uno intenta llegar a lo político. Y en lo político uno sí es capaz desde Chile, acá al fondo del mundo, de hacer una crítica respecto a la actuación de grupos como el Partido Comunista, que han valido históricamente la violencia como un mecanismo de acción política, o que han guardado silencio frente a vulneraciones sistemáticas y atroz a los derechos humanos. Entonces, estamos hablando que esa declaración del Partido Comunista, donde no hay una condena en ningún momento a la actuación de este grupo jamás, que llegó al territorio israelí, a decapitar guaguas. Eso es. Eso es, ya. A meter balazo a gente que estaba pacíficamente disfrutando en un festival de música electrónica por la paz, donde aparecieron cerca de 300 cuerpos asesinados, acridillados. Una activista alemana, cuyo cuerpo espaciado arriba de una camioneta, como muestra del terror que lograron impundir al interior del territorio israelí. No se ha comprobado que esté muerta, pero... Sería una tremenda noticia, amigos. Una tremenda noticia. Porque ya el solo hecho de ver su cuerpo arriba de la camioneta es brutal para cualquier persona que esté en redes sociales. Así de simple. Y lo que ellos buscaban era eso, era generar terror. Por eso son grupos terroristas. Y buscaban generar terror para modificar una política pública particular. Oye, y difundirlo, y difundirlo. Pero me extraña, o sea, la verdad, no me extraña. No me extraña que el Partido Comunista Chileno no sea capaz de condenarlo a una actuación terrorista del Grupo Jamás. Porque son los mismos que han validado la actuación de Putin y la invasión sobre Ucrania. Son los mismos que ha tildado a Zelensky de un nazi. Así lo han dicho. Son los mismos que mandaron condolencias por la muerte de Kim Jong-il. Son los mismos que mandaron condolencias por la muerte de Hugo Chávez. Son los mismos que mandaron condolencias por la muerte de Fidel Castro. Son los mismos que celebran el cumpleaños de Kim Jong-un. Son los mismos que validaron el ingreso del ejército rojo en Hungría en 1956 con el otorio húngaro. Son los mismos que validaron en 1968 la represión contra el pueblo checoslovaco en lo que se llama la primavera de Praga. Son los mismos que guardan silencio frente a las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos en los países que para ellos son una democracia. Ellos han tenido el descaro de decir que Cuba es una democracia. ¿Te extraña la declaración del Partido Comunista? A mí no. No, no me extraña. Es lo que son. Y por eso agradezco que lo hagan en la agenda pública. Para que sepamos lo que piensan. Tal vez una de las cosas que hemos dejado de lado, pero también son las amenazas de este grupo jamás, ¿cierto? De solicitar que el cese del fuego por parte de Israel, porque de lo contrario van a comenzar a hacer decapitaciones, asesinatos de los rehenes que tienen y los van a transmitir de manera directa, tal como lo hizo el Estado Islámico. Pero usted niega que sean pueblo. A ver, bueno, si me metes nuevamente con el tema, sí, para mí, como se llama, no existe el pueblo judío, existe, como se llama, personas de religión judía en distintos países del mundo. Punto. ¿Ya? Y que se ha manifestado, digamos, en la concreción de lo que hoy día es Israel. ¿Sabe quién decía esto? Ahora bien. Adolfo Hitler. A ver, a ver, si tú... ¿Qué opina del holocausto usted? ¿Qué opina del holocausto? Pero déjeme preguntarle primero. No, 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 yo te voy a contestar algunas cosas. En primer lugar, el sionismo como tal no es sinónimo de judaísmo, o sea, la primera cuestión que hay que hacer es una separación. Ya, pero yo le estoy preguntando por el holocausto. Lo segundo, yo creo particularmente que cuando hablamos de terrorismo hay que pensar en las cosas concretas. ¿Cuántos niños palestinos hay detenidos hoy día, antes del sábado, en las cárceles israelí? Eso es brutal. Brutal. Segundo, ¿cuántos cuerpos de militantes de las distintas organizaciones que tiene el pueblo palestino, de las distintas organizaciones, cuerpos, ya, después que han fallecido o que lo han matado en el enfrentamiento, por último, ya, no han sido entregados a sus familiares? En este instante hay, desde el 2015 a hoy día, hay más de 150 cuerpos que no le entregan a los familiares y después preguntan dónde están los malos. Mira, pero acá el problema es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Boric, hay Boric para distintos gustos. Pero cuando él planteaba, cuando él planteaba, cuando él planteaba la posición que el Estado israelí era un Estado genocida, yo estaba de acuerdo con él. Ahora no puedo estar de acuerdo. Eso es de su gusto. Porque él hace una cantidad de volteretas. La última declaración del Partido Comunista de Chile, que yo no soy del Partido Comunista de Chile, yo soy Partido Comunista Acción Prioritaria, él, esa declaración, yo creo que ha sido una de las mejores declaraciones que ha sacado el Partido Comunista en los últimos tiempos. ¿Usted está de acuerdo entonces con esa declaración? Así es. Necesitamos seguir avanzando, me cierra... Solo un detallito de lo que decía Eduardo. Mira, poniendo solo un punto a lo que decía Eduardo, que Eduardo está en lo correcto en un punto. Efectivamente, las muertes palestinas desde el año 2008 en adelante son, hasta esta operación de jamás, por cierto, son 6.399 según datos de Naciones Unidas, y mientras que las muertes israelíes son 308. Ahora, lo que Eduardo intenta hacer es algo que a mí me violenta muchísimo cuando se habla de derecho humano. Porque no porque en un lado haya violación a los derechos humanos, que aquí lo dijimos desde el principio... No es cuantitativo. A mí me violenta tanto que haya niños en prisiones israelíes, como también la forma en que se ocupa la franja de Gaza, y que muchos hoy día son rehenes al interior de la franja de Gaza. Pero eso no deja de decir, ¿no? Que la operación jamás no es un acto de liberación del pueblo palestino, sino un acto terrorista, donde hay más de 1.700 muertos hasta ahora, y por lo tanto creo que poner las cosas como en blanco y negro, pero aquí hay unos que son malos y otros que son buenos. Es una técnica de debate que el señor Arte ocupa recurrentemente y que me parece muy peligrosa. Me parece muy peligrosa. Nosotros vamos a tener que seguir avanzando en nuestro programa. Le voy a pedir que... Silencio, por favor, señor Arte, es que necesito avanzar. Es que vamos a cambiar de tema. Ah, entonces quedamos siempre, digamos, los panelistas permanentes pueden hablar todo lo que tiene. No, yo le quiero decir que tiene la razón. Le doy la última palabra a él, por favor. No, pero aquí hay un problema que es real. ¿Cuál sería el problema? ¿De qué forma puede reaccionar la población palestina a lo que está siendo sometida? No es la población palestina, es un grupo terrorista. Es la población palestina. La OLP, una suborganización, la organización principal de la OLP... No es el pueblo palestino, no es el pueblo palestino. Escúchame, la organización principal de los palestinos, el Frente Popular de Liberación de Palestina, ha llamado hoy día a tomar las armas contra Israel. No, ya, nosotros no vamos palestinos. Chicos, no tome el nombre del pueblo palestino. Silencio, los voy a callar, los voy a callar. Ya nosotros necesitamos seguir avanzando en el programa. Dijimos al comienzo que íbamos a abordar también las declaraciones de don José Antonio Kass este fin de semana.